¡Hola, hola a todos! Bienvenidos y bienvenidas a Mundo Eureka. Si ya viste Mundo Eureka, es momento de que conozcas su universo multiplataforma. Con experiencias de participación en las que el arte es protagonista. Con acciones en territorio. ¡El Mundo Eureka! ¡Movimientos con los ritmos! ¡No, no, yo quiero seguir escuchando música! Y todo un mundo digital compuesto por TikToks. Microcontenidos. Hoy ando preguntando. Escucho siempre música para sentirme más vivo. Y ahora también caricaturas en nuestra web. Mundo Eureka, un espacio creado para ti por chicas y chicos como tú. ¡Eureka!